Amagostas de castañes Amagostas de castañes No me convidaste a ellas No me convidaste a ellas Ya vendrás a que te falla Otro maniego de estieyes Los tus padres Y los míos Los tus padres Y los míos No quieren que nos casemos No quieren que nos casemos Ellos que sigan la causa Nosotros sentenciaremos Aplausos